Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este espacio de luz y a este nuevo encuentro con la luz. ¿Cómo están todos? ¿Cómo se sienten esta tarde? ¿Cómo comienzan esta semanita? Espero que todos muy bien. Bien, estamos comenzando en realidad una hora más tarde y les aviso por las dudas, porque cambió el horario en Estados Unidos pero no en otros países y creo que la próxima semana o los próximos días van a haber más cambios de horarios, así que estén atentos a los horarios anunciados, esta clase debió comenzar una hora antes, pero como nadie estaba enterado del cambio de horario, esperamos una horita para empezar. Pero a partir de mañana ya nos acomodamos al horario actual de la ciudad de Los Ángeles, la hora del Pacífico. Así que estén atentos, a partir de mañana comenzamos una hora más temprano, lo voy a seguir anunciando a lo largo de esta tarde. Bueno, vamos a empezar como siempre hacemos conectándonos con nuestra presencia, nuestro ser. Vamos a reforzar nuestra purificación y protección. Así que los invito a sentarse cómodamente, enderezando la columna vertebral. Si todavía no lo hicieron, pueden agarrar sus ojos. Exhalamos, tomemos una respiración profunda, exhalemos suavemente. Seguimos respirando de forma natural, sin ningún esfuerzo. Con cada respiración nos sentimos más y más relajados. Desarruemos la frente. Aproquemos el cuello. Soltemos los hombros, los brazos y las manos. Libremos toda tensión en la espalda, en el tórax, en la cintura, en las caderas. Relajemos las piernas y los pies. Ya nuestro cuerpo está completamente relajado. Hacemos a un lado toda preocupación. Los sentimientos se aquietan. La mente se despeja de todo pensamiento. Estamos tranquilos. Serenos. En perfecta paz. Inhalemos. Y exhalemos. Y lavamos nuestros corazones en alabanza y adoración a tu presencia. Amado Dios, Padre, Madre de toda vida. Todopoderosa y omnipresente luz del universo. Infinita conciencia universal. Fuente suprema de toda vida. Fuente suprema de toda vida. Yo soy. Arrodillados en lo más profundo de nuestros corazones. Y asumimos en el gran plan y propósito divino. Y asumimos en el gran plan y propósito divino. Yo soy. Yo soy. Visualicemos la luz dorada de nuestro Dios, Padre, Madre. Proyectándose en una presencia solar dorada y radiante. Justo encima de nosotros. Justo encima de nosotros. Nuestra amada presencia yo soy. Que nos envuelve en su abrazo de luz. Y proyecta una corriente de luz y vida hacia nosotros. Anclándose en un sol radiante de luz. En el centro de nuestro corazón. Veamos cómo esa luz comienza a fluir por el torrente sanguíneo. Llenando los pulmones y los órganos internos. Los brazos. Las piernas. Elevándose por la columna vertebral. A la vez que fluye por todo el sistema nervioso. Y llega hasta la cabeza. Llenando el cerebro físico y la mente. De pura luz dorada. Resucitando. La eterna memoria divina. Y la clara y serena comprensión. Y la creación y conciencia ascendida. De nuestro ser divino. Digamos en voz alta. Yo soy luz. Pienso luz. Siento luz. Veo luz. Oigo luz. Hablo luz. Hablo luz. La luz me protege. Me ilumina. Me sana. Me provee. Y me sostiene. Amo y bendigo la luz. Y habito en la luz por siempre. Inhalamos. Y suavemente exhalamos. Y suavemente exhalamos. Que dirige. Que dirige, controla y gobierna mi vida. Y todas mis actividades. Yo soy la presencia y la inteligencia. Que inspira cada uno de mis pensamientos. Sentimientos. Palabras y acciones. Yo soy la presencia y el amor que me impulsa hacia adelante y hacia arriba. Sirviendo a la vida en el momento perfecto. En el lugar perfecto. Y siempre en perfecto orden divino. Yo soy el poder consumidor y liberador del fuego sagrado. Limpiando y purificando mi naturaleza inferior. De toda discordia y negatividad. Liberando mi mente. Elevando mis sentimientos. Borrando mis memorias dolorosas del pasado. Y purificando mi cuerpo físico de toda impureza. Yo soy el poder de Dios todopoderoso. Envolviéndome y sellándome en una protección invencible. Que es mi armadura y manto de luz resplandeciente. Así lo digo. Así lo acepto. Y así es. Por el más sagrado nombre de Dios. Yo soy. La luz. La luz. Gracias por ver el video Yo soy vivo, alerta, despierto, activo y completamente unido con la única conciencia universal Aceptando plenamente esta mística unión, mi mente, cuerpo, mundo de sentimientos y asuntos Ahora se alinean fácilmente con la perfecta voluntad de Dios Firmemente anclado dentro del gran silencio Y a través del poder del sagrado santo aliento de lo divino Yo soy la plena vibración de esta unicidad Yo soy la plena vibración de esta unicidad Yo soy la plena vibración de esta unicidad Realicemos juntos el santo aliento Respirando en cuatro tiempos Inhalemos Yo soy inspirando la perfecta voluntad de la única conciencia universal Retenemos Yo soy absorbiendo la perfecta voluntad de la única conciencia universal Exhalamos Yo soy expandiendo la perfecta voluntad de la única conciencia universal Sin aire Yo soy proyectando la perfecta voluntad de la única conciencia universal Inhalemos Inhalemos Yo soy inspirando la perfecta voluntad de la única conciencia universal Retenemos Retenemos Yo soy absorbiendo la perfecta voluntad de la única conciencia universal Exhalamos Yo soy expandiendo la perfecta voluntad de la única conciencia universal Sin aire Yo soy proyectando la perfecta voluntad de la única conciencia universal Inhalemos Yo soy inspirando la perfecta voluntad de la única conciencia universal Retenemos Yo soy absorbiendo la perfecta voluntad de la única conciencia universal. Exhalamos. Yo soy expandiendo la perfecta voluntad de la única conciencia universal. Sin aire. Yo soy proyectando la perfecta voluntad de la única conciencia universal. Inhalemos profundamente. Y lentamente exhalemos. Volvamos a tomar una inspiración profunda. Exhalemos. Suave y lentamente. Y volvamos a abrir los ojos. Nuevamente, buenas noches a todos. Como gente que entró a la sala un poquito más tarde, después del primer saludo y la introducción, les recuerdo a todos que cambió el horario aquí en Estados Unidos y en los próximos días posiblemente cambie el horario también en algunos otros países. Como esto es algo que depende de cada país, incluso dentro de un país puede haber varias zonas horarias, estén atentos a los horarios actuales. Hoy nos retrasamos una hora para comenzar la actividad, ya que hay mucha gente que no se enteró del cambio de horarios y están conectándose en este momento como siempre lo hacen. Bueno, les aviso que estamos una hora más tarde. Aquí en Estados Unidos, normalmente empezamos a las 6 de la tarde. En este momento son las 7 y 17 horas. Comenzamos hace 17 minutos. Empezamos hoy una hora más tarde para darle chance, como dicen en México, para darle la oportunidad a la gente de enterarse que cambiamos el horario. Así que a partir de mañana empezamos a las 6 de la tarde, una hora antes. Acuérdense, agéndense y hagan sus arreglos, acomoden los horarios para a partir de mañana acomodar entonces todos los horarios al nuevo esquema. Salvo en la Argentina, la actividad que tiene Mariela el viernes. En la Argentina no cambió el horario, así que va a ser a la hora de la Argentina, que es para todos como era hasta ahora. Va a cambiar entonces para nosotros en Estados Unidos. Vamos a actualizar el cartelito para que nadie se confunda. Bueno, les voy a recordar esto una vez más al terminar la actividad. Recuerden, estamos cambiando los horarios, los horarios de verano, de invierno, depende de los países, van cambiando y se van ajustando. Mañana empezamos una hora antes, a las 6 de la tarde, hora del Pacífico. Va a ser las 22 horas en la Argentina, así es. Bueno, el día de hoy tengo para compartir con ustedes una carta publicada a través del Puente a la Libertad Espiritual del Maestro Serapis Bey. Esto fue publicado el 4 de diciembre de 1992. Y nos dice, amados seres de luz, todos los deseos para servir en formas específicas deben ser cuidadosamente tamizados por ustedes a fin de estar seguros que no están pidiendo servir en una forma que sientan más exaltada que otra. Cuando deciden que hay sólo ciertos trabajos que quieren hacer o están más preparados para hacer, sean cuidadosos de no cerrarle la puerta a la oportunidad. Bajo ciertas condiciones, el hecho de que particularmente les guste hacer ciertos trabajos podría presentar una barrera al crecimiento espiritual. Bueno, no sé cuán atentos estén. Por ahí, ya es tardecito, por ahí están cansados, después de un día de trabajo intenso. Estas palabras del Maestro Serapis Bey tienen un propósito, que es el de sacarnos de nuestra zona de confort. ¿Han escuchado esa expresión? Salirse de la zona de confort. Hay una expresión también que se usa mucho en este país, en inglés es Think out of the box. Pensar afuera de la caja. Fuera de lo que estamos acostumbrados. Fuera de lo que es convencional. El ser humano es un animal de costumbre. Nos acostumbramos a hacer cosas y después, ¿quién nos saca de ahí? Somos rutinarios. Y una vez que nos acomodamos a algo y nos queda bien, nos resistimos mucho al cambio. Y esto, no sé si lo ven ustedes en ustedes mismos, tendrían que observarse y además ser muy honestos con ustedes mismos. La gente quiere que las cosas en su vida cambien, pero no quiere cambiar. Quieren que cambien las cosas, pero no cambiar ellos. Nosotros, o nosotros podríamos decir, somos seres humanos. Acá, en Estados Unidos, en la China, en África, en Italia, en todas partes. El ser humano tiene esa misma naturaleza. No queremos cambiar. Queremos que las cosas cambien. No queremos cambiar nosotros. Dejar de estar cómodamente instalados. Salir de lo de siempre. Cambiar la rutina. Así es. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿quieren estar mejor económicamente? A ver, ¿quién quiere estar mejor económicamente? Sí, siempre, yo. Bueno. Claro. Dice Marta, sí. Todos quieren estar mejor económicamente. Excelente. Buenísimo. Ahora, le pregunto a todas las personas que me respondieron. Que están en este momento, por supuesto, en la sala virtual en vivo. Después hay gente que va a ver el video de esta actividad y van a responder. Bueno, está perfecto que lo hagan. Y también para ustedes va esta pregunta, entonces. Todos me dijeron que sí. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿están dispuestos a hacer lo necesario para estar mejor económicamente? ¿O solamente quieren estar mejor económicamente, pero no hacer nada para estar mejor económicamente? ¿Me explico? Quieren que así, de la nada, mágicamente, por precipitación instantánea, directamente de la sustancia luz universal, estén mejor económicamente. Que aparezcan los billetes precipitados del aire. Que todo mejore en nuestra vida. Nosotros, no, no, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cambiar? ¿Ser diferentes? ¿Hacer un esfuerzo? Ah, no. ¿Qué tenemos que estudiar? ¿Prepararnos? ¿Aprender cosas nuevas? Ah, no. Eso ya no. Eso me asusta. Eso ya no quiero. Eso me incomoda. No voy a tener tiempo de ver la novela. Pero, ¿cómo puedo hacer para estar mejor económicamente sin tener que hacer nada? Simplemente así, que pase. Mágicamente. Y a veces la gente hace esas preguntas. ¿Qué decreto tengo que hacer para que se me arregle el mundo? Para que todo se me arregle en la vida. Quiero estar mejor económicamente, quiero estar mejor en mis relaciones, quiero tener un mejor trabajo, quiero disfrutar más lo que hago, quiero tener más tiempo libre para disfrutar de otras cosas de la vida, quiero hacer viajes, quiero esto, quiero lo otro, quiero aquello. ¿Y estás dispuesto a hacer lo necesario para estar mejor? ¿Estás dispuesto a invertir tiempo, esfuerzo, dedicación, estudio, preparación, entrenamiento, lo que sea necesario? Marta dice, yo tengo que salir a conseguir más clientes. Iván ya está en esos cambios. Villinista trabajando en eso. Los otros días le decía a una persona, una persona que trabajó toda su vida de un oficio y ahora está jubilado. Entonces, hablando un poquito de esto le decía, ¿y no te gustaría estudiar algo nuevo? No, no, estudiar no me gusta. Y entonces le digo, te voy a cambiar la pregunta. ¿Y no te gustaría aprender algo nuevo? Ah, sí, aprender me encanta. Somos extraños los seres humanos, ¿eh? Tenemos algunas cosas que a veces ni siquiera nosotros nos entendemos. ¿Cómo es eso que estudiar no me gusta pero aprender sí? Sí, se lo preguntaron ustedes y en realidad eso pasa. A nadie le gusta estudiar, a todos les gusta aprender y es así. Por naturaleza el ser humano quiere aprender, tiene interés por aprender cosas nuevas. El ser humano es curioso, el ser humano quiere saber y estamos preparados para aprender más, más y más cosas. Pero estudiar, ah no, eso es algo distinto. Para aprender hay que estudiar, para aprender hay que atender, para aprender hay que jugar, para aprender hay que abrirse, para aprender hay que estar dispuestos, tener ganas, nada más. Ah no, pero a mi edad, otra vez tener que aprender, tener que estudiar, cosas nuevas. No, eso es para cuando uno, como dice Virginia, para cuando uno va al colegio, cuando uno va a la universidad. Pero a mí me dijeron que cuando me recibieran la universidad ya está, no tengo que estudiar nunca más en mi vida. ¿Quién les dijo eso? Pregúntenle a los profesionales, a los que realmente se toman su profesión en serio, pregúntenle si no siguen aprendiendo, si no siguen especializándose, si no siguen actualizándose, si no siguen estudiando permanentemente, porque el mundo avanza y hay cosas nuevas todos los días. Siempre hay nuevas técnicas, nuevas herramientas, nuevos desarrollos, mayor tecnología. Pregúntenle por ejemplo a un mecánico de autos. ¿Alguno de ustedes arregla autos de los aquí presentes? Hace 20 años, los autos, como decimos en la Argentina, se ataban con alambre. Cualquier cosa que tenía un auto se arreglaba así, con algo que uno tuviera a mano. Hace 30, 25 años. Pero después empezaron a venir componentes electrónicos y cada vez más y cada vez más. Hoy en día todo es electrónico en un auto. Pregúntenle a un mecánico de autos. Hoy en día si no tiene que estar así, especializándose, haciendo entrenamientos, yendo a seminarios, leyendo manuales de instrucción que salen a cada momento. Por darles un solo ejemplo, nada más. Siempre aprendiendo. Uno nunca termina de estudiar, así es. Uno nunca termina de aprender. Siempre actualizándose. Eva dice que es enfermera y hay que actualizarse cada año. Estoy seguro. Y aparece nueva tecnología y nuevos aparatos y nuevos descubrimientos médicos, procedimientos. Y uno tiene que estar actualizándose. Y fíjense, el maestro Serapis Bey nos dice, muchas veces los seres humanos están acostumbrados a servir de una manera. Y dicen, bueno, esta es mi forma de servir a la vida. Esto es lo que yo sé hacer. Esto es lo que me gusta hacer. Y como me gusta hacer esto, me gusta enseñar, por ejemplo. Entonces, bueno, este es mi servicio a la vida, enseñar. Pero a veces la vida nos presenta nuevos desafíos, nuevas oportunidades. Cosas para las que no estamos preparados. Cosas que no conocemos, que no manejamos, mucho menos dominamos. Y si nosotros solamente dijéramos, no, 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 este es mi servicio a la vida. Esto es lo que siempre hice, esto es lo que sé hacer y esto es lo que voy a seguir haciendo. Es posible que le estemos cerrando la puerta a la oportunidad. A cosas nuevas que se acercan, que se aparecen, que se presentan. ¿Por qué? Porque la vida es constante cambio. Si hay una cosa de la que podemos estar seguros, es que todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Permanentemente. Y si una persona se sienta en sus laureles, pensando que ya aprendió a hacer algo, y ya lo domina y ya lo maneja, y eso es lo que va a ser para el resto de su vida, prepárense. Porque el cambio va a venir. Lo esperen o no lo esperen. Lo abracen o no lo abracen. O lo rechacen. Les guste o no les guste. El cambio, les puedo asegurar, va a venir. Cambiar es parte de lo que significa vivir. El cambio es parte de la vida. Entonces, me gustaría preguntarles a todos ustedes en este momento, y esto sí, no me lo respondan porque no hace falta. Hay cosas que incluso hasta son privadas de ustedes. Pero la pregunta es, ¿qué están aprendiendo de nuevo? No me digan lo que ya saben. No me digan lo que ya conocen. ¿Qué están aprendiendo? Tampoco me digan que están aprendiendo algo acá en estas actividades que hacemos de amantes de la luz. No, no me refiero a esto. Me refiero, ¿qué están aprendiendo? ¿Están aprendiendo un nuevo idioma, por ejemplo? ¿Están aprendiendo un nuevo oficio? ¿Una nueva profesión? ¿Están estudiando alguna carrera universitaria? Mariela sí, dice que está aprendiendo mucho. Me parece que ella sí está en la universidad. Por cierto, me parece excelente, Mariela. Que lo hagas. ¿Pensaron que pueden ir a la universidad? ¿Que pueden tomar cursos? ¿Que pueden tomar seminarios? ¿Que pueden abrirse a hacer cosas nuevas que nunca antes hicieron? No sé, si nunca cocinaron, pueden aprender a cocinar. Si ven que la vida los lleva por ahí. Y no precisamente o necesariamente tiene que ser algo que les resulte fácil. Puede ser que les cueste. Y ese es parte del desafío. Y para eso estamos acá, para aprender cosas nuevas. Isa dice que está aprendiendo a tejer. ¡Buenísimo! Y cuando termines de aprender a tejer, aprende otra cosa. A tocar el piano. O a cantar. O algún idioma nuevo. O un curso de literatura o de escritura. ¿Por qué no? Eva está aprendiendo a cocinar. Mariela está aprendiendo hasta de negocios. ¡Buenísimo! Eso es lo lindo, Mariela. Poder aprender cosas que nunca manejamos en nuestra vida. Porque eso nos abre la cabeza a un universo diferente, nuevo, totalmente desconocido. Y eso es evolución. Y nosotros estamos acá para evolucionar. Si no, ¿para qué estamos? ¿Ustedes creen que solamente si se quedan como santitos así, portándose bien, sin hacer nada malo, entonces van a ascender? ¿Sólo porque se portan bien y no hacen nada malo? No alcanza. Estamos acá para mucho más que eso. Para ser parte de esa vida. De esa vida que siempre demanda cosas nuevas. Rosa Aurora también. Está aprendiendo siempre cosas nuevas. Aguja, máquina, gancho, recetas de cocina. Excelente. Y si les sirve para algo lo que estamos hablando hoy y en esta actividad, entonces pregúntense. ¿Qué más puedo aprender? Vicky va a empezar en unas semanas una actividad fascinante. ¡Buenísimo! Mirna. Mirna es especialista de hacer cursos. Desde que la conozco siempre está en algún curso nuevo. No sé cuál estará ahora, pero seguramente se va a notar en alguno. De taxes, de administración, de impuestos, de empresas, de negocios, de todo eso, de seguros. ¿Qué curso vas a empezar ahora, Mirna? Así es. Hay que aprender. Hay que crecer. Hay que abrirse a nuevas posibilidades. Y hay que permitir que la vida también nos invite a avanzar por caminos nuevos. Alicia está estudiando idiomas. ¡Buenísimo! Excelente. Terapia holística. Adelante, Mirna. Me encanta. Nos sigue diciendo el maestro Serapis Bey. Mucha gente gusta hacer las cosas en las que se sienten más seguros y confortables. No teman en salir y aprender algo nuevo. Salgan de su zona de confort. Salgan de su zona de seguridad. Anímense a hacer algo en lo que no se sientan seguros. En lo que no estén confortables. Que no dominen, que no conozcan, que no manejen, que les cueste. No teman aprender algo nuevo. Dense la oportunidad de desarrollar aquellas áreas de pericia que no sienten familiares. Especialmente si tales oportunidades se les presentan sin buscarlas afuera. Y esta es una clave. Los maestros siempre nos dan claves. El que tenga ojos para ver, que vea. El que tenga oídos para oír, que oiga. Especialmente cuando se presentan cosas que no estamos buscando. Se presentan, aparecen. Viene una persona y te ofrece algo. Viene otra persona y te comenta algo. Viene un folleto y te llama la atención. Y esta oportunidad y la vida. La vida te va llevando. La vida te va mostrando y te va diciendo por dónde es. Anímense. Puede ser que se les esté presentando otra posibilidad para cumplimentar alguna parte de la naturaleza propia que aún no ha sido equilibrada. Alguna parte de nuestra propia naturaleza, de nuestro carácter, de nuestro cuerpo causal, alguna cualidad divina que hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de desenvolver. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no hacemos algo nuevo? Ayer fuimos con Asu a ver una película del cine que se las recomiendo a todos. Kung Fu Panda 3, la tercera parte. Nos fascinó esa película. Y hay una parte en específico que nos encantó y a donde justamente trata de esto, de lo que estamos hablando. El maestro de Kung Fu Panda, el maestro Shifu creo que es el nombre, no me acuerdo, el chiquitito, le dice a Kung Fu Panda que ahora tiene que enseñar, ahora tiene que ser de maestro. Y Po, el oso panda, Po le dice ¿Pero cómo voy a ser de maestro si yo no sé? No sé enseñar. Y Shifu le dice precisamente porque no sabes enseñar, es que tienes que ser de maestro. Así aprendes. Aprendes a enseñar. ¿Cómo quieres ser diferente si sigues siempre haciendo las mismas cosas? Si quieres ser diferente, empieza a hacer algo diferente. Si quieres ser distinto, aprende a hacer cosas nuevas. Y esa es la clave de todo esto. Abrámonos a aprender. Salgamos de nuestra zona de confort. Salgamos de nuestra zona de seguridad. Por ejemplo, Eva dice amo enseñar. Si ya lo has hecho y si siempre lo has hecho, Eva, anímate a hacer algo diferente. Y si nunca lo has hecho pero sientes que te gustaría hacerlo, anímate a hacerlo. Aunque no te sientas preparada, aunque no te sientas segura, hazlo. Porque haciéndolo vas a aprender. Y eso es lo importante. De esta forma, dice el maestro Serapis Bey, pueden completar la educación terrena y posiblemente aún logren la ascensión en la luz. ¿Quién sabe? Si esa oportunidad que se está presentando en nuestra vida en este momento para hacer algo nuevo, diferente, que no conocemos, que no manejamos, que a veces hasta nos da un poquito de inseguridad porque no sabemos si seremos buenos haciendo eso. ¿Y qué tal si eso es lo último que te falta hacer para poder ascender? ¿Vas a cerrar esa puerta de oportunidad? ¿Vas a tener que volver a encarnar solamente para desarrollar esa cualidad, esa pericia o esa habilidad? Dice Serapis Bey, si comparáramos la vida con una magnífica ópera, piensa en todo lo que debería ir en esa producción. Toda la hermosa música que siempre ha sido escrita no es de uso si no hubiera manos para ejecutar el instrumento, ni voz para cantar la canción. Aún cuando haya cantantes, orquesta y conductor, deben tener un teatro en el cual presentar la ópera. Los ensayos deben ser agendados y cumplimentado el pulido de cada acto de la producción. La vestimenta y los decorados deben ser creados la gente que se necesita a fin de preparar el teatro para la presentación, a fin de montar el escenario y ver que todo esté limpio y preparado. Finalmente, y no lo mínimo, debe haber una audiencia para asistir a la presentación, trayendo sus habilidades para apreciar y disfrutar o posiblemente aún para criticar y rechazar. Ambas posibilidades tienen su lugar en ayudarles a extenderse y a crecer. ¿Es una función más importante que la otra? ¿No son todas estas funciones necesarias para la producción final? Imaginen entonces esta idea de la que nos está hablando el maestro Serapis Bey, una ópera, una gran producción a donde hace falta el compositor que se conecte con la música, hace falta todas las personas que contribuyen en crear esa obra musical y luego el director, la orquesta, cada uno de los músicos y que pueden tocar los músicos si no tienen instrumentos, entonces hace falta el luthier, el fabricante del instrumento. Y luego hace falta un teatro y hace falta gente que construya el teatro y que diseñe el decorado y que luego haga todo lo necesario dentro del teatro desde las butacas hasta las cortinas hasta la iluminación. ¿Se dan cuenta todo lo que hace falta hacer para una ópera, para una obra de teatro, para una producción? No sé si ustedes lo notaron cuando ver una película, hoy en día una película de cine, cuando termina la película al final están los créditos. Ustedes se pusieron a contar cuántas personas participan en la creación de una película. Ustedes se pusieron a ver, aunque sea, vieron que pasan bien rápido esos créditos. ¿Se imaginan la cantidad de gente? Estamos hablando de cientos y cientos y cientos de personas, miles de personas que trabajan en la creación de una sola película de cine. cada una de esas personas son ustedes. Cada uno de nosotros es una persona que hace algo, una sola cosita que estemos haciendo en esta gran ópera que es la vida, en esta gran obra que es la vida. y todo funciona en la vida porque cada uno de nosotros hace su parte. Y además Serapis Bey es muy específico al decir no hay una parte que sea más importante que la otra, no se crean que el director de la ópera es más importante que quien barre la sala para que el auditorio pueda estar limpio para la presentación. Todos son importantes cada uno y todos nosotros tenemos algo que hacer algo que aportar algo que dar en esta gran ópera que es la vida. Pero el gran pero aquí es que no estamos aquí como células fijas inamovibles para hacer siempre lo mismo porque también nosotros estamos aquí con un propósito que es el de crecer. Así que ¿saben qué? Un día quizás estemos barriendo el teatro otro día estemos diseñando el decorado quizás otro día estemos cantando dentro de la ópera otro día tocando un instrumento y así cada uno de nosotros puede ser una parte de esa ópera y siempre ser una parte diferente y siempre aprender un oficio nuevo y siempre hacer algo nuevo y diferente porque de esa manera es como crecemos como se expande nuestra conciencia como vamos aumentando los tesoros de nuestro cuerpo causal y esos tesoros es justamente la experiencia de haber pasado por ese lugar de haber hecho eso y de saber cómo hacerlo una vez que ya lo sabemos de qué nos sirve seguir haciéndolo una y otra vez siempre igual y sin ningún cambio si estamos haciendo algo perfeccionémoslo cada vez más seamos cada vez mejores en lo que hacemos va a llegar un momento a donde quizás lleguemos a un punto de perfección a donde ya no sea más un desafío seguir haciendo lo mismo bueno entonces busquemos por dónde avanzar qué más hacer qué cosa nueva aprender consideren dice el maestro Serapis Bey que una hermosa vibración de armonía gozo y satisfacción hay en un trabajo bien hecho cuando se eleva hacia los éteres durante una presentación verdaderamente exitosa esa felicidad y satisfacción que es el resultado de todas las fuerzas combinadas que estuvieron en la realización final es música para los corazones de vuestros dioses padres esto sobre todo puede sentirse en una obra Virginie lo sabe ella es artista y quizás alguno de ustedes también haya tomado parte en una obra a donde se une el esfuerzo de muchas personas a veces cientos o miles de personas y cuando después de ese esfuerzo mancomunado y esa colaboración todo sale bien es un sentimiento muy grande de realización y de felicidad compartido por todos por todos los que participaron de esa gran obra y para eso estamos aquí para ser parte en esa gran sinfonía para dar nuestra nota en lo que nosotros podemos hacer siempre aprendiendo y haciendo cosas nuevas ahora la necesidad es por balance dentro de vuestras vidas o sea la necesidad en este momento es el balance y para balancear tenemos que ver qué nos falta qué tenemos que desarrollar en qué área podemos servir en la que quizás nunca antes hayamos servido cuando comienzan a equilibrar la llama triple dentro de los corazones observen las oportunidades de finalizar tareas algunas comenzadas hace largo tiempo esto es algo que también quizás debamos revisar y si hay cosas que dejamos sin terminar hace mucho tiempo y sentimos en nuestro corazón que debemos terminarlas quizás sea el momento de hacerlo no dejemos cosas inconclusas terminemos porque terminar es estar listos para comenzar terminar algo es estar listos para empezar algo nuevo estén preparados para asistir a otros en modos que no han probado antes recuerden pueden siempre atraer talentos ya desarrollados cuando los necesiten es decir si nosotros dejamos a un lado alguna cualidad o habilidad que hayamos desarrollado y no la usemos por el momento siempre va a estar ahí y la podemos atraer la podemos demandar y utilizar en cualquier momento dejémosla ahí dejémosla descansando y aprendamos a hacer cosas nuevas avancen ahora y recuerden invocar la llama de la ascensión para que los eleve a nuevas alturas de logro en todas las formas yo soy siempre con ustedes Serapis Bey en el nombre de la magna y todopoderosa presencia yo soy amado maestro Serapis Bey gracias gracias por tus palabras por tu entusiasmo gracias por invitarnos a hacer cosas nuevas a salirnos del molde de lo conocido de lo seguro de nuestra zona de confort gracias por animarnos gracias por despertarnos amado maestro Serapis Bey envuélvenos con la llama de la ascensión séllanos con la llama de la ascensión y expande 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 la llama de la ascensión en nuestros corazones seres y mundos y que esta luz que arde en nuestro corazón nos lleve siempre hacia adelante y siempre hacia arriba en una mayor expansión de conciencia aprendiendo cosas nuevas recorriendo nuevos caminos teniendo nuevas experiencias de vida confiamos en esta luz confiamos en esta llama y confiamos en nuestra capacidad como hijos de Dios para enfrentar cualquier desafío para afrontar cualquier situación cualquier obstáculo cualquier dificultad tenemos la capacidad de hacerlo tenemos el potencial para aprender para desenvolver nuevas capacidades habilidades y pericias tenemos la llama del entusiasmo que nos lleva hacia adelante tenemos la luz de la sabiduría que nos muestra cómo avanzar paso a paso tenemos la llama del logro victorioso que nos va a llevar hacia la meta seguros determinados y aceptamos esa victoria en la luz por el más sagrado nombre de Dios yo soy lo que yo soy magna presencia yo soy afirma y sostén tu eterno dominio y manténnos siempre en perfecta armonía perfecta paz y produce tu perfección eternamente por tu envolvente presencia poder protector inteligencia y amor te damos las gracias reconocemos la unidad de toda vida y con humildad nos inclinamos ante la luz del cosmos aceptando que vivimos para servir a la luz en el cuerpo de la fuente suprema yo soy que la paz sea con todos ustedes y con toda vida en todas partes y con toda vida